¿Ella es Anaí? Sí. A ver, pasa la producción, por favor. Si me fui de mi casa, fue para ya no seguir aguantando sus insultos, sus desprecios de mi mamá. Siempre y toda la vida nos ha dicho que mi hermana y yo fuimos un error en su vida. Nunca le voy a perdonar a mi mamá el hecho que nos haya dejado solas, porque gracias a su despuido de ella, mi hermana y yo sufrimos sexualmente. Y yo no quiero que mi hermana sufra otra vez lo mismo. Yo lo que ya no quiero es estar ahí. Otra historia de Anaí. Mientras la abuelita se va a vender, Anaí fue abusada por un vecino. ¿Cuántos años tenías? Seis años. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Por qué nada? Porque él me amenazó que si yo decía algo, les iba a hacer daño a mi familia. ¿Cuántos años tu vecino? Estaba grande, ella era un señor. ¿Un señor? ¿No recuerdas cuántos años podía tener? Treinta y ocho años. ¿Treinta y ocho años? ¿Y le dijiste a tu abuela cuando llegó de vender? No. ¿A nadie? No. ¿Hasta ahorita lo estás diciendo? ¿Por qué? O sea, ¿nadie sabía? No. ¿No sabías, María? No, yo no sabía. Yo no sabía. ¿El vecino sigue viviendo ahí? No, ya no. Porque cuando yo empezaba a hablar con las vecinas de ahí, porque ellas siempre eran las que estaban atentas a mí, porque cada que yo me quedaba sola, era cuando mi mamá se iba, se salía y nunca sabía dónde iba. y él se metía cuando veía la puerta abierta y me encerraba y abusaba de mí. O sea, que no fue un abuso de una sola vez. No. ¿Dónde está esa persona? ¿O cómo paró de abusar de ti? ¿Quién es? Mi ex. ¿Miguel, es tu ex? ¿Papá de quién? De ninguna de las dos, pero les dice papá. Ellas le dicen papá porque se ganaron, se ganó su amor y su confianza. Yo me quedé con ganas de conocerlo, porque desafortunadamente, y ante la pandemia que tenemos de la quinta ola, pues salió positivo y no pudo venir al foro. Ahora, él tiene algo muy importante que decirnos, pero yo antes de eso, pues yo quiero seguir contigo un ratito más, si te sirve y me lo permites. ¿Quieres hablar de lo que te ocurrió? Sí. ¿Tú crees, Anaí, que necesitas ayuda? Sí. ¿Qué tipo de ayuda crees que necesitas? Psicológica. ¿Te ha afectado todo lo que te sucedió? Sí. ¿De qué manera? Pues... ¿Desconfías de las personas? Sí, mucho. De hecho, estoy juntada con un hombre que me maltrata. ¿Y por qué? ¿Por qué prefiero aguantar sus maltratos a estar siguiendo la vida con mi mamá? Pero a ver, el hecho de que vaya, la casa de tu mamá o la casa de una persona que no pueda ser benéfica para ti, no tiene que ser la única casa y no tienes por qué estar aguantando maltratos de absolutamente nadie. Ahora, ¿por qué no trabajas? Tienes 18 años. Es que tengo miedo de dejarlo. ¿Tienes miedo de dejarlo? Sí. Dios mío, codependencia a todo lo que da. Mario, hay refugios para personas, para mujeres maltratadas, bueno, personas, hombres y mujeres vulnerables. Sí, hay que seguir un procedimiento, hay que denunciar la violencia en este caso familiar y el miedo que ella tiene. Existe una comisión especializada de atención a víctimas de este tipo de delitos y les dan un refugio anónimo. Yo creo, Anaí, sinceramente, que preferible estar en un lugar donde te impongan reglas estrictas a estar en manos de una persona que es agresiva, que es violenta y que, Gaby, o sea, no sabemos en qué momento va a dar un golpe más fuerte, ¿cierto? Y puede tener consecuencias graves o mortales. Así es, pero es que es parte del ciclo de la culpa y entonces me pongo con alguien que me violenta igualmente porque creo que eso es lo que merezco. ¿Lo busco, Gaby? Claro, inconscientemente, por supuesto, pero esa es la repetición del patrón. Por eso aquí tenemos un patrón transgeneracional que no se ha roto porque entonces vuelvo a instaurar la culpa y entonces Anaí busca a alguien que de otra manera la siga violentando, pero que finalmente continúe con este ciclo de violencia en donde ella está instaurada desde chiquitita, desde María. Claro. Se viene pasando y entonces no solo hay que sacarla y quitarla de esa violencia, sino que trabajar con ella en un proceso psicoterapéutico para que se pueda romper este patrón. Es la única manera, Rocío. Y entonces empezar a convertirme en algo mucho más lindo.